Estoy sentado en el salón pensando en algo, dándole vueltas a mi cerebro vago Soy un en sí o qué, poeta o qué, joder, si no acabé ni mis estudios ni el CD que me grabé antes de ayer Vaya mierda, men, quiero sacar más de mí, pero me exijo demasiado lo que puedo llegar Una H, una R, una puta mierda, estoy frustrado porque enfrente tengo Una barrera infranqueable hasta el momento por mi tinta, una cuadrícula con vista tan distinta Este es mi reto, afróntalo, delante mía, delante mía un folio en blanco Me asustan, los comienzos me disgustan, cada vez más me cuesta escribir sobre este busta Si comprendes la tragedia, no valen las disculpas, en tu fuera interno lágrimas afloran, si no chustas Es todo un reto, un folio en blanco es un comienzo, antes cuando era novato rellenaba hasta un folleto Pero ahora mis palabras surgen, fluyen de respeto, exceto, cuando algún inreto me plantea ser modesto Yo, yo, planteo un manifiesto, difícil es crear pero muy fácil ser molesto Combino aro con ado, ero con veto, suena panfleto el soneto que ya he completado Mientras me acerco a frases épicas, los besos de mi corazón son réplicas Tiradas en el diván de las métricas, yo dudo mucho de mi potencial de sí Por eso me rayo demasiado a la hora de escribir Este es el barrio de la excusa, perdóname señor si nunca tuve una basa me cicuta Mi voz electrocuta y la hucha de palabras chungas, rebose y se rompe como el cristal de una lupa Es difícil mantener el estatus cuando piden de ti, tanto que te rebasa el sudor Me pido toneladas de hojas escritas por dos caras, dos para jarabe y hacer cárcaras Es muy chungo el ponerse delante de una cuadrícula, crear frases, hacer magia, poner intriga ¿Qué coño rimará con esta palabra tan mítica? Yo tengo miedo a no saber hacerlo y me fatiga Yo solo tengo la ilusión en esta maqueta ficticia Soy el bribón que le robó el pelo a Derticia Soy el en sí de las mil y una pizia Soy demasiado cabrón para hacerlo Es mi cuerpo el que se niega a escribir los cien mil versos que me quedan Tras atento, ante ti el reto de este movimiento No es explosivo si combinas flow con papel muerto Por eso yo te la suelto y aún no soy en sí a sueldo Próximamente todos sus puertos USB, no tengo caché, de rimas soy chef Busco aplausos por manchar un cacho de papel Amechis al atento, ante ti el reto de esta maqueta ficticia Por eso yo te la suelto y aún no soy en sí a 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 suelto. Gracias por ver el video.